Que me engañas Que se me va con los que revivieron la carta Que se me va con los que te pusieron la trampa Y ahora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Mi mamita dijo que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperaba ser Un beso si no te he descrito un beso Y te dejo con la luz Y te dejo con la luz Y te dejo con la luz Y ahora de pena por dentro Que me engañas Y te dejo con la luz Y te dejo con la luz Los que no querían bajarla, pero los que te pusieron la trampa. No me despliega por dentro, pero te dejo el barrio para siempre.